Ser parte de un grupo, pero al mismo tiempo tener que luchar en contra de este podría ser paradójico, pero justamente eso es lo que está por suceder. Todos los guerreros del equipo oro saben que en este momento cualquiera puede ser el siguiente en irse. Hoy, los que han sido sus compañeros serán su competencia y solo uno asegurará su permanencia en la isla. ¡Gracias!